...que nos preguntan por qué quieren conocer una definición precisa, concreta, sobre las obligaciones de esta figura. Bueno, el notario es el funcionario público graduado de Derecho que interviene para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, siempre que exista acuerdo entre las mismas, lo que hace en vestido de la fe pública notarial al dar fe de las diferentes situaciones que conoce. Está en la obligación de asesorar a las personas que comparecen ante él para que logren los fines pretendidos, sin favorecer a una persona sobre la otra, siempre observando lo establecido en la ley. Es importante señalar que el contenido del instrumento autorizado ante notario goza de autenticidad, es de obligatorio cumplimiento y sirve como medio de prueba entre las partes y frente a terceros. Es por ello que los poderes especiales, las autorizaciones, las compraventas de vivienda, los divorcios, las compraventas de vehículos, las donaciones, por solo mencionar algunos, surten efectos de momento en punto en que los comparecientes y el notario plasman su firma y este último está en el cuño de la notaría en los referidos instrumentos. ¿Y qué impacto ha tenido la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias para la actividad notarial? Bueno, la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias ha supuesto un reto para la actividad de todos los profesionales del derecho del país. Ha exigido mayor estudio y autopreparación para aplicar conforme a derecho lo que en él se regula. Ahí también me imagino que ha incorporado nuevas figuras. Sí, en sede notarial el Código incorpora 29 nuevas figuras, entre las que se encuentran la escritura pública de consentimiento para adopción, de consentimiento para el empleo de técnicas de reproducción humana asistida, la delegación voluntaria del ejercicio parcial de la responsabilidad parental, de partos de parentalidad, de asentimiento para disponer de bien inmueble propio, de revocación de donación, también las de estipulaciones de autoprotección futura, entre otras figuras. Y bueno, ¿cómo se ha comportado ya de manera específica esta implementación del Código de las Familias? A cierre del 2023, desde la entrada en vigor del Código de las Familias, se han autorizado en sede notarial 462 escrituras de partos matrimoniales, que fue la figura de la que estuvimos hablando a finales de diciembre, 43 escrituras de divorcio con escucha del menor, 21 escrituras de partos de convivencia, 7367 escrituras de disposición con asentimiento, 117 escrituras de revocación de donación, 2237 escrituras para el acceso a las técnicas de reproducción asistida en humana y 43 escrituras de delegación de responsabilidad parental. Para su inscripción se presentaron en el Registro del Estado Civil 1.528 matrimonios y 147 uniones de hechos afectivos de personas del mismo género. Y en cuanto a otras actividades, por ejemplo, porque hay un programa por ahí que es un programa informático que es muy beneficioso, ¿nos adelanta algo? Sí, próximamente la actividad notarial lanzará su programa informático, de esta forma nos sumaremos entonces al proceso de transformación digital que vive el sistema del Ministerio de Justicia, lo que permitirá en una primera fase, en una primera etapa, la vinculación con la ficha única del ciudadano, y posteriormente la vinculación con el resto de los programas informáticos de nuestro Ministerio. Bueno, pues una información amplia sobre la labor del notario, sobre todo los... Bueno, pues una información amplia sobre la labor del notario, sobre todo el mundo, 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 sobre todo el mundo.